Mi buenos amigos, hoy empezamos una nueva aventura, día de moto número 16 Me encuentro en el Valle de Mala, en este momento me encuentro en Calango, en la capilla Desde aquí empieza nuestro recorrido hasta Huarochirí Aproximadamente serán dos horas de camino, dos horas de recorrido Sobre una trocha recién afirmada, una trocha bastante agradable, una trocha bastante bonita Así que... Allá vamos Allá vamos y La ciudad de Guadalupe La Paz ¡Suscríbete! 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 Este es el Valle de Mala Esta es la subida hacia Guaruchirí y nos dirigimos en este momento hacia Pongo por acá hay una nueva producción de manzanitas mientras que por acá ya está a punto de cosecharse aquí nomás está creciendo un nuevo lote de manzanitas así de bonito se ve el manzano cuando está floreciendo qué bonitos regalos nos da la naturaleza qué bonito es calango así es como se ve una plantación de tunas qué bonito, ¿verdad? qué bonito le vamos a echar vamos a mirar uno más de cerca y hay algunos aquí que ya están floreciendo estas cositas son bastante peligrosas porque tienen espinas así que yo prefiero tan solo mirarlas según me explicaron esos dulces y amables abuelitos me comentaron de que toda la producción de manzana lo cosechan temprano ellos empiezan su jornal muy temprano cinco y media, cinco, seis de la mañana y su producción lo ponen de esta manera acá tenemos varias cajas que ya están listas para hacer subidas al camión pues logré alcanzar uno de los camiones pues tuve la suerte de encontrar uno de los camiones recolectores y así es como como juntan toda la fruta vamos a ver Estoy feliz por haber llegado a Pongo No es nuestro destino final La intención era llegar a La intención era llegar a Sucahuatl chile En los últimos días ha llovido bastante Al igual que en Lima capital Pero resulta de que Aquí después de la lluvia Queda un polvo Un cascajo Un ripio Se suelta demasiado Han habido muchas oportunidades en las que he colateado Han habido muchas oportunidades en las que he derrapado ¿Se imaginan una moto derrapando? Alucinante, ¿verdad? Así que Me encuentro en Pongo Y para llegar hasta A Guaruchiri Para continuar mi recorrido Todavía falta cerca de hora y media Hora y media A la que me puedo A lo que me puedo arriesgar a mucho Y habiendo Y habiendo venido solo Hasta Hasta acá Prefiero culminar Por aquí Y regresar Siempre es mejor prevenir Y evitar lamentar Muchas gracias por llegar hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!